La Selección Colombiana de Fútbol acaba de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023 organizada por la FIFA y estamos muy contentos porque sin duda alguna la Selección Colombia empieza a romper marcas e hitos para el fútbol femenino de nuestro país Es la tercera participación de la Selección Colombia en una Copa del Mundo de categoría mayores La primera vez lo hizo en el 2011 en donde quedó eliminada la fase de grupos En el 2015 volveríamos al Mundial en donde avanzaríamos a los octavos de final y esta tercera participación del 2023 nos permite llegar a los cuartos de final una constante evolución del fútbol femenino que saca la cara por nuestro país A destacar la participación de Ana María Guzmán que debía reemplazar a Vanegas y que con un centro espectacular pone una jugada para que la gran Catalina Usme Catalina la capitana de nuestro equipo defina con total frialdad frente al arco de las jamaiquinas y por supuesto también hay que destacar a otra Catalina Catalina Pérez, nuestra portera de la Selección Colombiana que cada día se convierte en un cerrojo de la portería y del arco colombiano Lo cierto es que ahora Colombia enfrentará a la selección inglesa vigente campeona de Europa por las cuartos de final de esta Copa Mundial de la FIFA Y nos vamos con el último atico Además, Catalina Usme se convierte en la goleadora oficial de Colombia en la historia de los Mundiales de Mayores con tres anotaciones Lo más importante, recuerde pasarle la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en donde se alimenta, se consiente y permanentemente se alienta el fútbol femenino porque el fútbol femenino hace mucho de joven ser una expectativa para convertirse en una realidad ¡Chao!